La Propuesta Radio Tu mejor compañía La Propuesta Radio Tu mejor compañía Sigamos juntos Estás escuchando La Propuesta Radio La Propuesta Radio La Propuesta Radio presenta Pensamientos en Movimiento Coloreando la vida Desde el diván y el arte La Licenciada Silvia Obsegerich Bueno, muy buenas noches Creo que si ya hoy ya está oscurito Muy buenas noches a los oyentes Muy buenas noches a los seguidores De La Propuesta Radio Y muy buenas noches a Daniel Kiblisky Daniel Kiblisky es el artista De la fotografía que nos va a acompañar esta noche Y que vamos a ver parte de su obra Así que buenas noches, Daniel Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, acá Te comento Que estuve leyendo Además de estar mirando Todas las fotografías Y las series Que vamos a ver hoy Estuve leyendo Los comentarios De Laura Batis Y Eduardo Estupilla Sobre tu obra Pero quisiera preguntarte A ver, ¿cómo ¿Cómo entró En tu vida El campo de la fotografía? Bueno, mi primer referente Fue de mi padre Que era biólogo Y documentalista Él, digamos, me enseñó Los primeros pasos Porque él fotografiaba Murciélagos En la selva de Venezuela Entonces Al acompañarlo En algunos de sus En la travesía Nosotros vivimos en Venezuela Un tiempo largo Me gustaba mirar por la cámara Sin sacar fotos Pero me gustaba Lo que se veía A través de los lentes largos Que él tenía Conocidos como Los zoom Los teleobjetivos Y Me empezó a gustar Estéticamente eso Pero quedó ahí Como dormido Por un tiempo Pero sí Conocía Las cámaras De mi papá Cómo se ponía el rollo Cómo se cambiaban Los lentes Eran cámaras Muy precisas De una marca Que ahora Creo que ya no está Que se llamaba Boylander Alemana Creo que después Volvió a hacer cámaras Pero durante un tiempo Quedó como fuera del mercado Porque en ese tiempo Leica y Boylander Eran como Claro Era como la gran cosa ¿No? Bueno Él para su trabajo De biólogo Utilizaba eso Así que Ese fue Como mi primer referente Y Bueno Después Estando en el secundario Casi al terminarlo Este También me vinculé Con gente Que ya era fotógrafa Y Bueno Me empezó a gustar Y empecé a sacar fotos Así Porque me gustaba Yo Tuve Una trayectoria deportiva Entonces Este En principio Me acerqué A esas temáticas A ver Escalabas montañas Puede ser Yo Escalaba Y escalo montañas Y también fui Luchador olímpico Ah Entonces Este Bueno En un tiempo Digamos Fotografiaba Las competencias Y esas cosas A las cuales Yo 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 participaba Y después Cuando yo empecé A escalar Asiduamente Los paisajes Me conmovieron Y Bueno Empecé a registrar Pero también Me conmovía La gente De los lugares Remotos A donde yo iba Por eso Fue la serie De los oficios Que yo empecé O sea Empecé con paisajes Y oficios Que era lo que tenía A mano En realidad Sin pensarlo No como una serie Ni nada de eso Sino Simplemente Porque era Lo que yo tenía A mano Y estéticamente Me Casi que te diría Me obligaba A hacerlo No podía dejar pasar Ese paisaje Ante mis ojos Sin retenerlo Con una fotografía Estamos hablando Además que La fotografía No era digital Yo tengo 55 años En ese momento Solamente Solamente Uno podía Fotografiar Con película De rollo Y además Había que saber Mucho Para que la fotografía Salga bien Uno no podía Estar probando Y probando Como ahora Con lo digital Sino que Tenía que ser Preciso Y tener conocimientos Así que En ese momento Como no podía Yo pagarme Un curso Empecé Como autodidacta Yendo a la escuela Perdón A la biblioteca Del cine Que estaba Por Bernardo de Rigoyen Un edificio Muy grande Que hay Yo creo que Bernardo de Rigoyen O la contención Que es Lima Algo así Y bueno Iba a ver Todos los libros Que tenían De fotografía Que eran muchos Y así Todas las tardes Fui aprendiendo Un poco Y llevándolo A la práctica Cuando viajaba Para escalar Y ahí encontré Oficios Muy diversos En el sur En el norte En el centro De Argentina Que casi ni se veían Por supuesto Imagínate Gente en el medio De la montaña Que Tenía oficios Que habían heredado De sus padres Y sus abuelos Como por ejemplo Me acuerdo Un señor Que era un Posero Que era el que Hacía los pozos Para encontrar agua En lugares Por ejemplo Como Catamarca Que hay Grandes zonas Que es muy difícil Encontrar el agua Solo los expertos Pueden hacer Ese tipo de pozos Y después Una vez hecho el pozo Además tienen que armar Toda una estructura Para que eso No se desmorone Bueno Ese es un oficio Que Obviamente Está casi En extinción ¿No? Porque ahora Se usan perforadores Todo eso Pero había que tener Mucho conocimiento Y llegué a fotografiar Ese tipo de De gente Que hacía Ese tipo de cosas Eso me gustó mucho Hacerla Digamos Poner De relieve Ese tipo de oficios Hice Varias muestras Una Que a mí me pareció Muy importante En el Centro Popular De Coleta Sabés que me parece A ver De esto Interesante Lo que contás Pero sabés Que me Me llamó La atención Porque uno Se olvida Vos dijiste Que hace Hasta hace Cinco años Se usaban Otro tipo De cámaras Y que eran Las laicas Las leicas Viste Y que necesitaban Yo me acuerdo Que eran Que se necesitaba Mucho conocimiento Para manejar Esas cámaras Que hoy Cambió muchísimo Así que Si te escucho No hace cinco años Sino que Cuando yo Estaba en En el secundario Digamos En los 80 Claro 90 Todo era Analógico Y además Cuando aparecían Las primeras cámaras Digitales No era muy bueno El registro profesional Que se podía hacer Las primeras cámaras Digitales No eran buenas Era difícil De captar Lo que uno quería Con respecto A la luz Por lo menos Lo que llegaba acá Uno no tenía Mucho control De la cámara En las primeras Cámaras digitales Ahora por supuesto Que sí Al principio Todos los que Habíamos pasado Toda una vida Con cámaras analógicas No queríamos saber Nada Con ese cambio Claro Exactamente Cámaras analógicas Las llamás vos Sí Yo me Yo bueno Siempre veía Lo que Que Los fotógrafos Que querían sacar Y diferenciarse Viste Usando Esas cámaras Analógicas Que eran Muy complejas Claro Sí Eran complejas Había que tener Realmente mucho Conocimiento físico Y químico Claro Para poder Hacer una buena Fotografía Ajá Y ahora también ¿Qué utilizás? Las Dejaste Las analógicas Mirá Solo uso La analógica Que es una cámara De placa Con un negativo Muy grande Para hacer Mi serie De las salas De lectura Se llama Cámara de placa O gran formato Ajá Es la única Que sigo usando Todo lo demás Para mi trabajo Yo soy fotógrafo De obras de arte Como sabes Sí Trabajo con los artistas Para todo eso Utilizo Las cámaras digitales Modernas Que ahora Realmente han Evolucionado muchísimo Por supuesto Sigue Digamos Siendo ahora La cámara digital Un Un elemento Que te soluciona Muchas cosas Entonces Sobre todo En la inmediatez Claro Y en arte Es importante Entonces Ahora vamos a empezar A ver La primera serie Que es de los Los oficios Y vos nos irás Diciendo Lo que se te va Ocurriendo De esta serie De los oficios Adrián Podemos comenzar Con la foto Serie de los oficios Bueno Mirá Es la serie De los oficios En toda Latinoamérica Que yo hice Esto es un pescador Ciego En En el norte De Brasil En Belén Creo que es En Belén Es un pescador Ciego Que pescó toda su vida Y cuando quedó ciego Lo que hizo Es arreglar Las redes De los pescadores Actuales En la puerta De su casa Fíjate Fíjate la arena Las calles Son de arena Es un lugar Muy remoto Un pueblo Muy remoto En las afueras Y Bueno Lo vi ahí Al principio Obviamente No me di cuenta Por su destreza Que era un pescador Un ex pescador Ciego Y que bueno Ahora se dedicaba A algo que solamente Él hacía en ese pueblo Que era arreglar Las redes De los pescadores Que De ese momento Qué fantástico Porque jamás Se me hubiera ocurrido Que era ciego Haciendo Esas redes Con una destreza Claro Pescó toda su vida Con ese tipo de redes Las conocía Como la Palma de Humano Claro Así es Tenés razón Qué bárbaro Bueno Ahora En Guatemala Guatemala Sí Esto es una Mujer Que lava la Roma Para los hoteles Sobre todo Los hoteles caros Que no quieren Estos hoteles No usan Electrodomésticos Para abaratar costos La mano de obra En Guatemala Es muy muy barata Y entonces Van a esta fuente Que está En un En un bloque Céntrico De De una ciudad Que se llama La Antigua La Antigua Guatemala Que es Digamos Como si fuese Cusco En Perú Digamos Ese tipo de De geografía Pero en Guatemala Entonces Esta mujer Este Es la quinta generación De esa familia Que lava la ropa En En esas piletas En esas piletas Como si estuvieran En el río Viste Las que antes lavaban Exactamente Pero la lavan En esas piletas Trabajan Actualmente Antes Trabajaban para familias De todo tipo Ahora trabajan Para hoteles De lujo Para hoteles Pasamos a la próxima Bueno Esto es en Buenos Aires Esto fue una casualidad Que a mí Bueno Así La foto pequeña No se alcanza a ver Pero Le da Al personaje Este Una luz muy especial De frente Esta persona Tiene 86 años Va Tenía 86 años Cuando yo le saqué La foto Y había ido A pedir trabajo A ese galpón De materiales Y así que Como era un señor Muy grande Lo que le dejaban Era barrer Bueno Él fue barrendero Toda su vida En realidad Y bueno Justo encontró De vuelta Este Por su necesidad La posibilidad De barrer En este galpón Pero la luz Que en ese momento Estaba Me pareció increíble Entonces Era un lugar Cerca de De mi casa Cuando yo vivía En Parque Chacabuco Y Yo había ido Con Paragrena Justamente Y cuando vi Este señor ahí Salí corriendo A las cinco cuadras Que me Distanciaban De mi casa Para ir a buscar A la cámara Y Bueno Y volví Y le sacaste Así que Pude sacar esa foto Pero fue Realmente algo Digamos Con una anécdota Claro ¿Cuántos años Dijiste que tenía? 85 Yo tenía 88 años Esto de Hace 88 Qué bárbaro Muy bueno Pasamos a la próxima Esto es en San Pablo Esto Justamente Como vos me nombrás A Laura Batis Laura Batis Me llevó A la final De San Pablo Para documentar Toda la final Y bueno Yo seguía con la serie De los oficios Así que Bueno Encontré Esa similitud De 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 esta gente Con nosotros Viste que Cuando se reúnen A descansar Tienen como la misma actitud ¿No? De Este En realidad se repite En todo el mundo Son los que Los que Recogen la basura Son los que recogen la basura Sí Ah Sí Sí Que también Eso está en extinción Porque ahora Se hace más automáticamente Ah Sí Sí Ahora pasan En San Pablo Pasan unas máquinas Barriendo Son como una especie De De camionetitas Con unos Con unos Cepillos Entonces ya no pasa más El barrendero así a mano Como estos Claro Porque la verdad Que en esta época Los oficios Viste En esta época Quiere decir Desde estos últimos años Viste ya los Los oficios Fueron desapareciendo O cambiando De De Metodología Y muchos cambiando Y muchos no se han podido adaptar Por supuesto Claro Pasan Ah Aquí está Esto Sí Esto es en Paraguay Una obra Una obra de construcción Que también pasé Y vi ese Lo que me pasa a mí Y es que veo Como una especie De paisaje Y bueno Todo ese Color rojo Y esa persona Ahí en el centro Haciendo ese gesto Obviamente me pareció Digno de documentar Y es una foto Que me gustó mucho Hacerlo Bueno En Mar del Plata Yo tendría que haberte incorporado Otra foto Además de esa Yo fui A las 6 de la mañana Porque tenía el dato Yo Cuando decía La serie de sofís Trabajaba mucho Con antropólogos Tenía el dato De que había una persona Que cosía También las redes De estos barcos Y bueno Lo encontré Era un personaje Era el único Que lo hacía En todo Mar del Plata Y era un personaje Muy muy Este Reservado Digamos Me costó mucho Que me cuente Sobre su oficio Este Bueno Esto es en En Uruguay Y es el típico Digamos Picapedrero Digamos Ah porque No sabía No sabía Que era La verdad Que no No me daba cuenta Claro Él está picando Un cordón Picapedrero Sí Él está picando Un cordón Que hay en un local Porque iban a cambiar La entrada Entonces Era un trabajo Realmente inhumano Porque él lo hizo Todo a mano Con 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 martillo Y un No sé cómo es La herramienta Una bota Que tiene Como si fuese Un destornillador gigante Digamos Claro Bueno Todo eso lo hizo a mano Yo me acuerdo De haber pasado Varios días Él seguía Y seguía De haber estado Una semana Porque eso era De concreto De cemento Que suponemos Que hoy Ya no están más Pero viste Suponemos Que no Bueno Igual Esto es en Misiones También Si uno podría acercarse En la foto Él justo está Terminando de fumar Y bueno Es un Un verdulero Ambulante Que también Ya no hay más Digamos O casi ¿Esto dónde era? Esto es en Misiones Ah Misiones Sí Esto es cerca De mi casa Esta fue Una de las primeras Fotos Que yo hice Sobre los oficios Ah Que deambulaba Por casa Vendiendo también Así Que ya no está más Eso es cuando yo Vivía por Parque Chacabuco Y tenía la balanza Romana Y bueno Él iba vendiendo Sus frutas Y empezándolas Con esa balanza Imagínate En pleno siglo XXI Empezando con Una balanza romana Ah Todavía estaba En el siglo XXI En el siglo XXI Este No es del siglo XX No 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 está bien Es del siglo XXI Sí Sí Mirá a ver No No te has razón Fue en el siglo pasado Porque Fue justo De haber sido Por los 98 2000 Antes del cambio De siglo Claro Sí Bueno A ver ¿Y este? Esto es en Río de Janeiro Río de Janeiro Sí Y Este señor Tiene un oficio Muy particular Esos frutos Están en un árbol Que tiene 30 metros de altura Entonces Él a la mañana Trepa Con un Tiene como un cinturón Descalzo va Y tiene como un cinturón A la cual se va aferrando Y se sube 30 metros De ese árbol Para bajar esos frutos Es un fruto Terriblemente dulce Con una mezcla de ananá Y naranja Es muy grande Es muy pesado Y bueno Este señor Este Acá no lo tenemos Ese fruto No lo tenemos No Es un fruto Es un fruto Claro Es un fruto Es un fruto Es un fruto ¿Cómo se llama? Ahora Me perdí El nombre Imagínate Vos como decías Que te llamabas ¿No? No Bueno Sí Acá Es un fruto Que acá No tenemos Sí Bueno A ver Y este Mirá Este es todo Una incógnita No sabía Que es Y ese escritor Que tiene en la mano A ver Sí, sí Esta es una foto Muy linda Para mí Este señor Es Clorindo Testa Ah Clorindo Testa No Ni me pasó Por la cabeza Esta fotografía Que a él Le gustó Mucho Clorindo Testa Cuando documentar Una muestra Que él hizo En el Cabildo De Córdoba Él presentó Un proyecto Donde él Encarnó A un arquitecto Que había Hecho un proyecto Para hacer El Cabildo Y lo rebotaron Entonces Hizo un bollo Con todos los Con todos los planos Que había hecho Y en la muestra De él Era Encarnizar eso Hizo una muestra Con bollos de papel Pintados por él Donde simbolizaba El fracaso De aquel arquitecto En la época De que se estaba Por construir Este Cabildo de Córdoba Esto es en Salta Bueno Es un Típico carnicero De De un mercado De Salta Y bueno No sé Me gustó la actitud Que había tenido Bueno Yo iba Buscando oficios Por todos lados Entonces bueno Claro Bueno Está bien Diferentes Diferentes Oficios Pero bueno Sobre todo Me interesaba Si eran Por ejemplo Su abuelo Estaba en ese mismo Puesto que él Su padre Y ahora En ese momento Estaban con ese oficio ¿Dónde es esto? Acá No En Salta Ah Salta Salta Mi libro Se llama Capsi Ese también También Es con Porque Te pregunté Si era acá O en las provincias Porque viste Me parece Que en las provincias Lo que queda Más al descubierto Es que pasan De la bisabuelo Al abuelo Del abuelo Al Sí Sí Sí, ¿no? Sí Claro Esto tiene que ver Más con mi Mi parte de escalador Ah Sí, sí Este hielo Es en un glaciar Hielo Glaciar Y esa persona Tiene el oficio De ser porteadores O sea Son los que llevan Las cargas Pesadas Cuando uno va a escalar ¿No? Cuando va a escalar Sobre todo En alta montaña Tiene que llevar Muchas cosas Claro Como no puede llevarlo solo Hay gente Que Tiene ese oficio De llevarte las cosas Y es lo que se llama El baqueano Comúnmente Y bueno Este Es un oficio Muy importante No, no Está bien Sí, sí Acá Bueno Acá estamos En otro Creo que es la última Esto es en Catamarca Y bueno Es una persona Que me enterneció O el gesto Que tiene Digamos Ella cuidaba Los baños En una estación De tren En una estación De tren Que además No pasaba el tren Ah, qué bueno Pero la gente Usaba el baño Porque pasaba Le quedaba de paso Entre ir a A un mercado Y las casas Que había Entonces Ella tenía ese trabajo De cuidar el baño Bueno Me parecía Bueno Claro Es interesante Que cuida el baño Y el tren No pasa Igual, sí ¿Dónde era esto? Catamarca Catamarca En las provincias Del norte Estuviste Bueno Interesante Sí Yo Tenemos Toda la región Todas las provincias Y Casi toda Latinoamérica Haciendo O sea Hay miles De fotos Uno no puede mostrar Todo Pero bueno Hay Hay algunas Interesantes En cada lugar Encontré Similitudes Y cosas Interesantes O sea Similitudes Con lo nuestro Y Porque bueno La región Latinoamericana Tiene mucha similitud Sobre todo No en la capital Nuestra Que no lo vemos Pero sí En nuestras provincias Vamos a encontrar cosas Que también hay en Perú En Chile En la capital Es más difícil Encontrar estas cosas Bueno Lo que te permitió Recorrer el país Sí La verdad que sí Yo tuve En ese momento Había obtenido Una beca De De la ciudad Una beca De la creación Y Bueno Eso me permitió Poder viajar Con esa beca Y fotografiar Sí Se llama La beca De la legislatura De la ciudad De Buenos Aires Ah Mirá vos Y ahora Vamos a comenzar Con otra serie Que es la serie De las salas De lectura De Latinoamérica Sí Bueno ¿Querés comentar Algunas cosas? Sí Esta es mi serie Más importante Lo que yo llamaría Para mí Mi mayor logro Porque En realidad Los verdaderos logros Para mí Se dieron Con esta serie No Por Por los premios Que pude obtener Por Porque también Pude participar En ferias importantes De Argentina Y del exterior Esta biblioteca Moderna Que se llama Sala Manguiños Y está hecha En una Favela terrible O sea En una villa Miseria terrible De Río de Janeiro Que se llama Manguiños Era un lugar Donde ni siquiera El ejército Podía entrar Y lo que hizo En ese momento Estaba Lula da Silva Hacer esa biblioteca Con esos grandes ventanales Para que justamente Los padres puedan ver Que sus hijos Estaban en la biblioteca Está buenísima Había un tema Porque yo Hablé mucho Con el director Que fue el que me invitó A fotografiar Cómo hicieron Para que los chicos En alfabetos Empiecen a ir A la biblioteca Porque ninguno Tenía ningún interés En ir a una biblioteca Entonces empezaron A hacer Trayeres de música Y video Y con eso Los chicos Empezaron a entrar A la biblioteca Haciendo música Haciendo video Y empezaron A enseñarles A leer Y escribir Bueno Qué bueno A los cinco años De la creación De esa biblioteca Ya los chicos Iban a buscar libros Y mucho tiempo después Los padres Que veían Que sus hijos Estaban ahí Empezaron a acercarse A la biblioteca Así que bueno Cumplió un propósito Increíble En un lugar Que Según me habían contado Ni siquiera el ejemplo Entraba en ese lugar Qué bueno Pasamos a la próxima Por favor Bueno Esta es la biblioteca Nacional De Brasil Este es el depósito De los libros Que parece una ciudad Entera De la biblioteca Tiene millones De volúmenes Este Y es de la biblioteca Nacional de Brasil Yo fui invitado Especialmente Por el director Para fotografiar Cuando él se enteró De la serie Que yo estaba haciendo Fui invitado Para poder fotografiar Esa biblioteca La próxima Bueno Este es un lugar Increíble Que hay en Río de Janeiro Que se llama Real Gabinete Portugués Esta biblioteca La fundaron Los portugueses Cuando justamente Para la arrondancia Fundaron Río de Janeiro Ah mira vos Es un lugar Emblemático Todo está hecho En mármol y madera Y tiene Data Desde la fundación De Río de Janeiro Ah Bueno Esta es nuestra biblioteca Nacional Que justamente hizo Clorindo Testa Claro Si Es un lugar Que Se había empezado En la época De Perón Después Ese edificio Estuvo parado Muchos 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 años Y se retomó Después de No Cuando volvió Al Forcino Ah Si En toda época De la dictadura Ese edificio Estuvo parado Bueno Este es un lugar Muy muy interesante Que es la legislatura Porteña Es la biblioteca Del edificio De la legislatura Porteña Ahí en la calle Perú Ajá La biblioteca Bueno Ahí se ve Muy importante Pero están La verdad Acá tenemos otra La biblioteca De nuestro congreso Es la biblioteca Para la gente Del congreso O sea No es el Bíblico del congreso Que uno va Habitualmente Que quede ahí cerca Sino que está En la sala Para los senadores Y diputados Y asesores Del congreso Con razón Porque vos sabés Yo he estado En la biblioteca Del congreso Y no se parecía Nada Claro Claro A dos partes Del congreso Está lo que se llama La conocida biblioteca Del congreso Que van todos Ah Esta Esta es la misma Con otra vista Esta es la Donde van Diputados Y asesores Mayormente Tienen Libros Sobre leyes Sobre abogacía Todo lo que Concierne Digamos A la actividad Del congreso Claro O sea Que biblioteca Tienen Los senadores Los legisladores Y los diputados Tienen una buena Biblioteca Claro Claro Sí Tendrán que Utilizarlas Nada más Eso es cierto A ver Esta 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 Es una biblioteca Donde Iba José Luis Borges La sala De la Academia De Letras Fíjate que yo Lo que me interesa De las bibliotecas No es La biblioteca En sí Por los libros Que tenga Sino Es un paisaje De la sala De lectura A mí Esto sigue siendo Un paisaje Son las grandes Salas de lectura Decime ¿Dónde queda Esta biblioteca? Esta biblioteca Queda Cerca de Plaza Francia Ah Esto es Espera Para más datos Está Las Ceras Y Esta otra avenida Ah Espera Coronel Díaz Exactamente Coronel Díaz Muy bien Si ya la ubiqué Sí Ahí iba Borges Ahí iba Borges Sí A estudiar A leer Va Qué bárbaro Las facultades de medicina Es la biblioteca De los Profesores De la Facultad de medicina En un tiempo Estuvo abierto Al alumnado Pero por el vandalismo La cerraron Y solamente La dejaron Para los profesores Nuevamente ¿Para quién La dejaron? Ah Para los profesores Sí En un tiempo Iban profesores Y alumnos Ah A vandalizar Porque hay cosas De mucha importancia En la parte De los muebles Entonces La tuvieron que cerrar Y dejarlo solo Para profesores Está buenísima Esta es emblemática Esta fue mi primer foto De la serie Que es la sala Del Colegio Nacional Buenos Aires Ah Esta es una obra Que bueno Fue para mí Un paso Hacia poder ir A las grandes ferias Porque tuvo como Además de De ser un ícono De las bibliotecas A mí me dio La posibilidad De De poder vender Bien esta obra Para seguir Este Produciendo Pudiste vender Las obras Todas estas De las bibliotecas Dí muchísimo Para mí Fue un antes Y un después Vendí Mucha obra Estaba en una galería Que se llama Arte por Arte Y en realidad Empecé También con Gachi Prieto Pero el primero El primero Que vio esto Como una beta Para poder ir a las ferias Fue Zabaleta De la galería Zabaleta Él fue el primero Que me llevó A volverse de foto Y bueno Fue tal el éxito Que después Obtuviste Muchos premios Sí Obtuve premios Sí Estuve internado También en muchos premios Y obtuve premios Importantes Con esa serie Porque la verdad Que son impactantes Daniel Cuando uno mira Si las Las bibliotecas Una tras otra De los diferentes espacios Realmente Impactan Sí Impactan Estas fotos Cuando uno las ve En la realidad Son fotos muy grandes Son fotos de Un metro treinta Por noventa Ah Se puede ver Muchos detalles Que a un momento Acá no se puede Pero por sobre todo Esto implica Un desafío Como fotógrafo Porque Hay mucha diversidad De luz Digamos El espacio A veces es complicado Y a mí Me dio la posibilidad De volver a tener A aplicar Los conocimientos Que yo tenía Esto se hizo Con cámara de placa No se hizo digital Entonces Bueno Tenía que Que aplicar Todo lo que sabía Para que esto Pueda salir bien Fíjate también En lo que es la perspectiva Digamos Las columnas No están deformadas Eso implicaba Eso implicaba Que tenía que hacerlo En cámara de placa Claro Está muy buena Pero También es importante Las medidas Que hiciste ¿En qué medidas Las hiciste? Sí Un metro treinta y cinco Por noventa Claro Son grandes Sí Son grandes Son grandes Sí Siempre respetando Una gran calidad De voz en la foto Porque a veces Uno puede agrandarla mucho Y ahí se pierde calidad Y solo por agrandarla No tiene sentido Esa es una medida Que yo Me pareció muy bien Respetando Mis normas De De calidad Claro Y Eduardo Estupía Decía que Justamente Las bibliotecas Hablan Por sí solas Por sí mismas Y que Al hablar Hablan del escenario Histórico Social Y urbano Sí Mayor Viste Que las Cobista O sea que Las bibliotecas Hablan Sí Hablan Sí Me interesaba Mucho eso Y saber Qué estaba pasando Con estos lugares Que fueron emblemáticos Imaginate Con el espacio Que ocupan Ahora ya no se hace más Algo así Qué estaba pasando En la actualidad Con estos Grandes Salones Y más que nada Con toda la Informática Que hay Si la gente Iba Si le interesaba Si se habían podido Adaptar Y bueno Algunos Dijeron que casi No iba más gente Porque no habían puesto Computadoras Las nuevas generaciones Habían perdido El acto de leer Que teníamos nosotros ¿En qué año sacaste Lo de las bibliotecas? En el 2010 Yo estaba buscando Una nueva serie Estaba un poco perdido Y mi hermana Que era bibliotecaria Me sugirió Empezar a hacerlo Y ella me consiguió Los primeros permisos Porque ella solicitaba Un permiso Para cada lugar Y ella me consiguió Los primeros permisos Para poder hacerlo Así que en realidad Fue la sugerencia De ella Y cuando yo fui Al Colegio Nacional De Buenos Aires Me quedé impactado Y dije Bueno Esto es para mí Y bueno Lo seguí haciendo Durante unos Ocho años Más o menos Del 10 al 18 Si Más o menos Si Pero ya En este tiempo Cambiaste también Las cámaras O no Si Pero para esa serie Sigo trabajando Con la cámara de placa Ah Una cámara Muy grande Y muy precisa Claro Es especial Para la arquitectura Ah Ahora sí Yo además Tuve mucha influencia De grandes arquitectos Porque yo trabajé Para grandes arquitectos Como Clorindo Testa Y Solsona Pequeños Pequeños maestros Te elegís Pequeños maestros Yo tuve mucha Mucha suerte De poder ser fotógrafo De grandes maestros Del arte Como Pablo Suárez Como Estupía Claro Pequeños maestros Pequeños maestros Pequeños maestros Que has tenido Mucha suerte Qué bárbaro De mucho gripo De Claro Muchos De Yomi Ah Mirá vos Mucha influencia De ellos En cuanto a la estética Y a la seriedad Que hay que tener Cuando uno hace algo Bueno 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 si Te tocó El siglo La Qué sé yo Los cuarenta Los últimos cuarenta años Del siglo XX Que estuvieron Que tuvieron Mucha Mucha polenta Y potencia Y arte Y energía Viste Además Eran artistas Que todos Lo hacían Con su mano No había nada De comentador Pablo Suárez O Víctor Grifo Me acuerdo Ellos Lijando las cosas Haciendo todo A mano Sus obras O Benelit Bueno Era un trabajo Muy artesanal Que requería Además De mucha precisión Para hacerlo Como lo hacían Estos grandes maestros Incluso Yomi Que parecía Que lo hacía Así como le salía Pero Atrás de eso Había toda una No Un proyecto Muy importante Exactamente Había un proyecto Importante Sí De acuerdo Bueno A ver De la serie Salas de lectura De Chile A ver Esta es la biblioteca De Biblioteca Nacional De Chile Una de las salas Tiene dos salas Esta es la sala Toribio Medina Que es Solamente Para Este Letrados No va la gente Digamos Este Común Común Sino Solo los letrados Tiene solamente Libros Que Hablan de Abogacía Y algunas otras cosas Que tienen que ver con eso Es una sala muy antigua Esto también es en Chile Es la sala del ex Congreso De Chile Es muy ordenada Tiene los volúmenes Ordenados por color Este Bueno Que el ex Congreso Se transformó En una biblioteca Sí Sí Porque el Congreso Lo desplagaron Y lo que quedó del edificio Se transformó Una biblioteca Está buena también Sí Sí Todas creo que tienen Su magia Sí Exactamente Bueno Y esta es la tercera sala De la biblioteca De Chile Acá si va Todo el mundo Se llama Sala Gabriela Mistral La poetisa Sí Tiene 100 metros de largo Fíjate Sí Sí Si nos podemos acercar Un poco Bueno Y tiene un mobiliario Muy antiguo El edificio Es muy antiguo Tiene creo Casi 200 años Pero se ve Se lo ve cuidado Muy cuidado Muy cuidado Sí Bueno Acá Hay una Serie Que son de Perú Que son muy interesantes También Esta es La sala de la biblioteca Municipal De Lima Digamos La municipalidad Tiene esta biblioteca Bueno Es difícil de ver acá Pero Tiene también Un mobiliario Muy antiguo Esa Esa Hay otra Me parece De Lima Esta Digamos Y Todo el mobiliario Es hecho a mano En Perú Digamos Hubo toda una Una serie De artesanos Indígenas Que trabajaban Muy bien La madera Que en realidad Digamos Eran Contratados Entre comillas Por lo decir De alguna manera Esclavizados Por los Españoles En ese momento Que les hacían hacer Ese tipo de Claro De mobiliario Exacto La próxima Muy sacrificado No sé si esta es la Última O queda Queda Muchos años Es el Convento De Santo Domingo Es una biblioteca Donde Nadie puede Entrar Actualmente Yo Bueno Viajé especialmente Porque conseguí El permiso Para hacerlo Después de muchas Tratativas Y tiene libros Lo que Comúnmente se llaman Incunables Ah sí Incunables Realmente tenés que ir Con un permiso Especial Porque Tienen cosas Que Si llegan a ser Vandalizadas Se pierden Irrecuperables Claro Son irrecuperables Exactamente Bueno Viste que si se abren Al público Es complicado Bueno Esto es en Uruguay Uruguay Como sabemos Que es muy interesante Porque bueno También es una sala Donde van Esta En particular También van Diputados Y senadores De Uruguay Está buena Sí Está buena El lugar Es Todos los lugares Donde fui Realmente fueron Muy muy interesantes Aprendí cosas Que Si no fuese Por esta serie Nunca hubiese visto También Claro Habla de la Eucinicrasia De cada país Exactamente La verdad Que Haber hecho Esta serie A mí me Me abrió Mucho Muchas puertas Y mucho a la mente Muy muy interesante De la cultura La próxima Por favor Creo que hay más Puede ser Que llamas Sí Ya no Esa es la última A la última Bueno Gracias Está bien Entonces Puedes comentar Esto que te sirvió A vos Que te abrió Las puertas Yo empecé En Argentina Y bueno Al poder vender Estas obras Y ganar la beca Del Fondo Nacional De las Artes Con este proyecto Me permitió Digamos Este Poder Estirar Los panoramas Y poder Empezar A hacerlo En Sudamérica Entonces Bueno El proyecto Fue muy bien Recibido En otros países Me ayudó Mucho Una persona Liriana Salet Que es bibliotecaria Me ayudó Mucho A conseguir Los permisos Ella iba Como gestionándolos Al principio Me ayudó Mi hermana Después Bueno Mi hermana falleció Y me ayudó Esta persona Que se llama Liliana Salet Que iba gestionando Los permisos Íbamos viendo Dónde se podía ir A fotografiar Si era interesante Porque Lo que yo necesitaba Que sean lugares Muy grandes Porque para mí Es como un paisaje Claro Digamos Hay muchas Que fui a ver Y las descarté Porque eran Interesantes Pero muy pequeñas Entonces no era Lo que yo quería ¿Sí? Y Bueno Después La serie Es muy extensa Obviamente Uno no puede Mostrar todo Pero Lo que pasó Es que Bueno Las charlas Con los directores De las bibliotecas De cada país Fueron muy enriquecedoras Por ejemplo En Perú Habían hecho Una biblioteca nueva Donde no iba nadie Entonces yo les comenté Lo que había pasado En esa biblioteca De la De Brasil Claro Empezaron a implementar eso Hacer talleres De música De video De De otras cosas Y la gente empezó A ir A A esa biblioteca Es bárbaro Es bárbaro Porque es una Viste Cuando se abre una puerta Se abren caminos Y es como Se va haciendo Transferencia Y extensión De un montón De conocimientos De uno Y del otro Que es una apertura Viste Y es un aporte Es un aporte Al País de uno Y al universo También Y como Vuelvo Vuelvo a decir Lo que decía Eduardo Viste Que es Hablan de un escenario Histórico Social De alguien Hermano Sí Yo lo que me había dado cuenta Por lo que me decían Los directores Que no había Muchas fotografías Actuales O sea Las fotografías Que tenían Que eran de la inauguración Hace muchos Muchos años En alguna oportunidad O alguna Corte de fotografía Pero no había Un registro Digamos Entre comillas Profesional De esos lugares Y menos De la sala de lectura Entonces Muchos directores Me pidieron Si ya que iba A fotografiar Si les podía dejar A ellos También Una copia De lo que yo hacía Para tenerlos Ellos como registro Por ejemplo En el blog De la fotografía De Brasil Consta eso El director Digamos Explica mi visita Y Y Como Digamos Con esas fotos Que yo hice Pudo como Renovar Digamos El archivo Del edificio Del lugar Claro Te iba a decir Que podés Volver Porque si vos Empezaste En el 2010 Y ahora Estamos En el 20 Y como Cambió Tanto La tecnología Y esto Y también Las bibliotecas Se habrán ido Modificando Podés también Hacer una vuelta Un retorno Al recorrido De las bibliotecas Sí Me gustaría También Para mí Cambiaron Muchas cosas En ese momento Yo no tenía Una hija Bueno Ahora viajar Es más difícil Para mí Yo tuve Como una época De esplendor Con esas fotografías Claro Estoy más dedicado A ser padre Y estoy haciendo Una serie En paralelo Que es Los grandes recintos Legislativos De Sudamérica Ah Qué bueno Es como si fuesen Estas fotos De la sala de lectura Pero De todas las cámaras De senadores Y diputados Y legisladores De Sudamérica Y cada lugar Tiene su impronta Diferente Que me parece Que está bueno Es una serie Que Me está Digamos Reciendo algunas dificultades Porque no es tan sencillo Conseguir los permisos Sí Te iba a decir eso Me supongo Que eso te dio mucho Es todo un trabajo Conseguir los permisos Es todo un trabajo La biblioteca Fue más fluido Y además Cuando ya el proyecto Tenía mucho color Ya los mismos directores Me invitaban Claro Y ahora va más lento Pero bueno Y encima Viste ahora Que estamos Un poco encerrados En nuestro país Y en la frontera Por supuesto Ahora no No, pero Son proyectos Viste Que se van abriendo Y me parece Que la temática Es muy interesante Sí Me interesa El Inicialmente Es muy interesante Poder fotografiar eso Ya estuve acá en Argentina Y en Uruguay Haciéndolo Ah Bueno Estaba por empezar A completar En otros lados Y bueno Nos agarró La pandemia Así que ahora Por un tiempo largo Pero bueno Ya veremos Así es Daniel Te agradezco un montón Estamos llegando Al final De nuestro Programa Así que Te agradezco un montón Yo también te agradezco a vos Me ha pasado muy bien Te agradezco por interesarte En lo que yo hice Me parece bárbaro Y a mí me interesa Porque yo también Estoy en el campo del arte Estoy en el campo del psicoanálisis Y del arte Y a mí me Me interesa Me interesa La vida El universo Y todo lo que pueda ser Creación La apertura De nuevos Nuevos Horizontes Y proyectos Así que Espero que la semana Que viene Vas a tener Tu Segunda Presentación ¿Verdad? Así que Le comunico A los oyentes A los Seguidores Nuestros Que la semana Que viene Vamos a estar Nuevamente Con otra serie De Daniel Kiblis Kibliski Y Que es un poquito Pero no Sale el apellido Kibliski Este Vamos a estar De nuevo Con Daniel Mirando Otra serie Este En La radio La propuesta Y bajo el programa Pensamientos En movimiento Así que será Hasta la próxima Nos vemos la semana Que viene Y quiero agradecer También Al equipo Porque No Esto no sale No soy sola Yo la que lo organizo Hay Un productor Que se llama Adrián Silva Y una Ayudante Que se llama Gloria Contreras Asistente Que sin estos Ayudantes Y sin este equipo No saldría esto En vivo Así es Bueno Ya estamos Muy bien La propuesta radio La propuesta radio Presenta Pensamientos En movimiento Coloreando la vida Desde el diván Y el arte La licenciada Silvia Obsejevich Bienvenida Primavera La propuesta radio Travesía de belleza Travesía de belleza Es donde vas a encontrar Make up Accesorios Y tendencia Brindamos asesoramiento Personalizado Y precios Fantásticos Seguinos En todas Las redes sociales Y llámanos Al 11-61-46-88-72 Vení Unite A esta travesía De belleza Si nos llamás De parte De la propuesta radio Con la compra Te enviamos Un regalito especial Sin cargo Vení Unite A esta travesía De belleza Hostería El Hoyo Rodeada De majestuosas Montañas Sobre el río Epuyén Donde se conjugan La naturaleza La gastronomía Y la cultura A tan solo 200 metros De la ruta Nacional 40 Ubicada en el Valle El Hoyo Provincia de Chubut Contacto En las redes sociales Facebook E Instagram Hostería El Hoyo Reservas Al 0294 1541 50 187 Listo Para continuar Con tu comercio MAD Electrónica Controladores Fiscales Balanzas Electrónicas Además Calculadora Comercial Y Rollos Venta Reparación Mantenimiento Presupuesto Sin cargo Estamos en Enrique Fernández 2209 Lanus Oeste Teléfono 4262 83 91 Celular 1140 39 23 90 Whatsapp 1126 88 33 38 E-mail MAD 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 diamramos Tengo Toda otra Tenemos Una Envíos A Todo Córdova Consultas Y Pedidos a www.mileniundesayunos.com o encontrarnos en las redes sociales. Pei Chen Ti Palace, casa de té taiwanesa y centro de estudios de la cultura asiática del té. El espacio que encontrarás los verdaderos secretos del té oriental y del mundo. Contacto en Facebook, Pei Chen Ti Palace o la Saba 2510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Carpe Diem Frutos Secos Un mundo de sabor, salud y calidad. Contacto 114181 4138 Redes sociales, Instagram y Facebook. Carpe Diem Frutos Secos Bienvenida a Primavera, la propuesta radio.